Buenas tardes, ¿cómo estamos mi gente? Reciban un saludo muy cordial desde Monterrey, Revolión La tierra de la machaca para todos ustedes Aquí estamos, la ronda Bogotá Y vamos a empezar con ritmo, cuéntale compadre, dice A ver, queremos ver todo el mundo con las manos arriba y de arriba Eso, que se arme en este espalvalle Aquí, en el Gran Pibes Latino 2013 Y vamos a presentarles Desde Monterrey, Revolión, directamente Desde la Campana, Colombia Al pionero de la música colombiana y vallagata Con ustedes El rebelde de la cordión Ahí está Salso Piña A su presencia, papá Al pionero de la música colombiana y vallagata Santo Información Punológico Está Radio ¡Gracias! ¡Bueno, bueno! ¿Cómo están? Y dice, y dice... ¡Papá! ¡Papá! ¡Eso! ¡Y el agua, el agua, el agua! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hueva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, un grito bien machín! ¡Suscríbete al canal! Y ahora viene Iván el Terrible y su guitarra mágica. ¡Suscríbete al canal! ¡Y esto es el maligno y su guitarra, el demoniado, papá! ¡Oye, a la Pérez! ¡Saludos, papá! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡La cumbia sea poesana, la que baila con ganas! ¡La cumbia sea poesana, la que baila con ganas! ¡La cumbia sea poesana, la que baila con ganas! ¡Quiero mandar un gran saludo para toda la gente que está ahí arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Y me voy al frente! ¡Arriba, al frente! ¡No ustedes, no, güey! ¡A mi izquierda! ¡Arriba! ¡Ahora sí todos abajo! ¡Así es, compadre! ¡Y dice, y dice! ¡Cumbia sobre el río suena! ¡Vámonos y saltando todo el mundo! ¡Y estas manos arriba y el aguante, mi gente! ¡Eh! 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 Bueno, sí, probando, probando! ¡Defájatele, licenciado! ¡Un saludo! ¡Para toda la gente bonita que nos acompaña esta tarde aquí en El Vive Latino! ¡No así! a ver, no sé nada, a ver, no sé nada, a ver… ¡Eso! Y en el nuevo milenio Sigue cabalgando triunfante El rebelde de la cordillón Celso Piña y su ronza Bogotá Y aquí está mi compadre el fondo ¡Vamos yendo! ¡Vamos yendo! Y desde México Y desde México Una cumbia colombiana y mexicana Para todo el mundo Niña emociones buenas Y ella como el ritmo lleva Oye, oye, oye Ella como si me bailas Y estas ¿A quién se menea? ¿A quién se menea? ¿A quién se menea? ¿A quién se menea? Estas manos arriba ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, 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 vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Son hidero nacional, tarareado al concuad, salido del barrio, mantenado freestyle. Son hidero nacional, tarareado al concuad, salido del barrio... ¡Benta mexicana! ¡Benta mexicana! ¡Benta mexicana! Enseñó la cadencia buena, sobre melodías sueñas. Ella como Quiro vuela, Mientras aquel se menea, 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 aquel se menea. ¡Manos arriba, familia! Y en la vuelta a todos los que no hay gente. ¡Eso! ¡Epa, epa, epa, epaa! Y mi compadre, estoy celeste... ...con mi presente conmá... ¡Yo, yo, 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 yo! Suena, suena y emociona, nuestra, nuestra acordeona. Cumbia para arriba, sweep, no existe una lima. What the fighters, what the daddy lima. Coloquial de carjón, por la mano arriba. Cumbia regresa, ahora delante de la vida. Chile de la cima, suena, suena arriba. Fuera de la campana, con mi pana se soplía. Rebajada, cumbia fina. Rebajada de la campana, con mi pana se soplía. Ahora voy a que aprovechar, para me dar saludar. Antes de comenzar a bailar. Luzar a la noche con paz. Habrá que sincronizar, cuando comienza a soñar. Desde el río en la ciudad, nunca déjame soñar. Suena, suena y emociona, esa suena nuestra, nuestra acordeona. Suena, suena, nuestra acordeona. Gracias, gracias, mi buen Pato, mi buen Toy Mis hermanos del alma, chidos Un beso para todos ustedes Gracias, Vanga Gracias a ustedes, de veras, bye Bueno, ¿en qué estábamos? A ver, cuidado por ahí, cuidado por ahí Cuidado por ahí Con esta canción Con esta canción Con esta canción La cumbia de la paz Para todos ustedes Paz, paz y amor Es lo que necesitamos ahorita Por eso es que la cumbia de la paz va primeramente para Dios Que nos escuche Y para ustedes también Ajoa y dice así ¡Hai, ha! 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 Simplemente vamos a quedarnos callos a ver cómo se oyen. A ver creemos más machín. Primero los de mi derecha… ¡¿Cómo están?! ¡Les ayudaron los de abajo, güey! Los de mi izquierda acá. ¡¿Cómo están arriba?! A ver, aquí, aquí tengo una pequeña duda… A ver quien tiene más… ¡Más huevos, papá! Más huevos. ¡No, no digas eso... ¡Hola palabras! No, 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 sigo ahí. A ver quién grita más machín de todos ustedes, los de mi derecha, ay cabrón, qué bárbaro, los de mi derecha, los de la izquierda, ¿dónde güey? Y dice, yo la veo, compadre, y dice así. Y nuevamente presentamos el sonido inconfundible de la ciudad de las montañas. Yo la veo que camina sin voltear, ella sabe que no la deja de admirar, qué será lo que tiene, nadie se lo puede explicar. Todos dicen que mucho puede sufrir, y no conocen. Yo la veo que camina sin voltear, y no conocen. ¿Y dónde está la grande, mi gente? Este aguante, yo vivo, yo vivo. Vivo y siempre preocupada, por ser la mejor, no despidas los consejos de vos. Ya dedícate a tu vida propia, o a los dueños de la onda, no te pites tanto la boca, ¿a quién quieres tú impresionar? Con esos ojos que miran a matar, me vuelven loco. Eres la reina del lugar, pero debes dejarte conquistar. Nunca sabes lo que puede pasar. ¿Quién te dice que lo que tú tienes nunca se te puede acabar? ¿Quién te dice que lo que tú tienes? ¿Quién te dice que lo que tú tienes? ¿Quién te dice que lo que tú tienes? Y para todo el mundo Colombia, aquí presente, papá. Que te perdas de presente sin voltear, ni siquiera me ha dejado opinar. Me ha dejado impresionado, yo la había subestimado, me ha dejado enamorado, ella no quiere saber de mí. Porque yo la llamo, no puedo resistir. Si yo no te amo, me dice... ¡Yo no te amo! Eres la reina del lugar, pero debes dejarte de conquistar. Nunca sabes lo que puede pasar, nadie te lo va a anunciar. ¿Quién te dice que lo que tú tienes? Nunca se te puede acabar. ¿Quién te dice que lo que tú tienes? ¿Quién te dice que lo que tú tienes? ¿Quién te dice que lo tienes? ¡No te dice que lo tienes! ¡No te dice que lo tienes! ¡No te dice que lo tienes! Bien, esto fue Yo la veo Al estilo de Celso Piña Aquí presente, compa ¿Cómo estamos? ¿Ya se cansaron? ¿Qué se va a cansar mi gente, Celso? Mi gente tiene pila hasta las 7 de la mañana ¿Qué no, cabrón? A huevo, hijo Vamos a continuar y avanzamos Con saludos por ahí para unos amigos de Argentina Compadre Gustavo Pabón y toda su gente Que nos acompaña también por ahí Saludos para todos ustedes, claro que sí Vamos para la gente de San Luis, un saludo La gente de Guadalajara De Puebla, de Monterrey En especial para mi gente de México A huevo, cabrón Saludos para todos ustedes Continuamos, adelante Voy a cantar una canción Que compuse Para mi tierra Cerro de la Campana De donde nunca Debería de haber salido Y miren donde soy En el vive latino ¡Arriba el vive latino! ¡Inice! ¡Va! ¡Un, dos, y! ¡Haga la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado! ¡Haga la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado! ¡Puntas de salir el sol! ¡Esta cumbia se ha acabado! ¡Puntas de salir el sol! ¡Esta cumbia se ha acabado! ¡Uepa! ¡Uy! 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 ¡Uepa! 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 ¡Haga la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado! ¡Haga la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado! ¡Puntas de salir el sol! ¡Esta cumbia se ha acabado! ¡Puntas de salir el sol! ¡Esta cumbia se ha acabado! Upa, upa, upa Cumbia, campanera, baileme, cumbia, campanera Cumbia, campanera, baileme, cumbia, campanera ¡Vamos, vamos! ¡Ya se han cansado! ¡La ven un grito machín! ¡Eso, eso! Y ahora viene... Vamos a presentarles, mira mi compadre en las tumbas. ¡Ja, ja, ja! Voy a presentarles, tengo el honor de presentarles a un gran amigo. ¿Se acuerdan del Pipi de Pau? Este es el hijo del Pipi de Pau, compadre. ¡Aviéntate un suelito ahí, para que vean cómo te las doras! ¡Ahí! Desde Monterrey, Nuevo León, compadre. ¡Chúpale, mi pedre! ¡Con sabrosura! Y estas palmas no nos escucho, mi gente. ¡Ey, ey, ey, ey! Y un saludito para mi compadre Lorena, que me suscite de acuerdo. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, Lorena! ¡Adiós, bendecen, compañeros! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Adiós, bendecen, compañeros! ¡Adiós, bendecen, compañeros! ¡Adiós, bendecen, compañeros! Y para todos los que viven latino, gracias, gracias por ustedes, gracias a Dios y gracias a todos ustedes de veras. Cumbia Campanera, baile la cumbia campanera, cumbia campanera, baile la cumbia campanera, cumbia campanera. Y una y dos y tres, el aplauso bonito para todos los que viven latino, cumbia campanera, cumbia campanera, cumbia campanera, cumbia campanera, cumbia campanera, cumbia campanera, cumbia campanera. Tenemos competencia, todos están volteando para allá a ver los globos, pero ahora vamos a ganarlo nosotros, con eso que dice, aplacer. Esta melodía que la grabó Celso con Rita Cantalagua y Café Tacuba, raza, está sabrosa, está sabrosa. Un pequeño relax con esta melodía se llama, aunque no sea conmigo, dice. Una para el base, papá, una para el base. Bailamos. Aplacer. Aplacer. De tomarte el tiempo necesario. Que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz. Como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estará sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien se despegue por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún sí tengo. Puedo jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz. Aunque no seas conmigo. Aunque no seas conmigo. ¡Amerudo machín! ¡Amerudo machín! ¡Amerudamos! Ya he alejado de quererte un solo día, que soy contigo que estemos de vida, por felicidad, a buscar la energía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad, el gran amor que aún te tengo, no es verdad, ya que te llevo el enemigo, quiero que seas feliz. ¡Ahí va de vuelta, de vuelta, ven macizos! ¡Quiero que seas feliz! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, qué duele, compadre Celso! ¿Qué te parece? ¿Cómo la cantó mi gente, compadre? Otros cinco minutos, güey, y estoy yo en llanto, cabrón. Y te agarras a llorar y llora. ¡Ya aguante, mi raza! ¡Ya aguante! ¡Ya aguante! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Cómo ves, Celso? El cariño de tu público, papá, de tu gente, güey. ¡Ay, no, pa' que veas! Me ha regalado una rosa. ¡Mi Celso está enamorado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, quedó una! Y la otra rosa va reservada. ¿Para quién, compadre Celso? ¡Para el público de acá! ¡Ay, por ustedes, ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eso! Ahí la agarró una muchacha. ¡O fue un muchacho! Bueno, lo que haya sido. ¡Vamos a avanzar y continuar con Melodías, al estilo del rebelde, del acordeón. Esperando que se lo estén pasando súper en este gran festival, Vive Latino 2013, que está de aquellas, papá. ¡Vamos a continuar adelante con Melodías, compadre Celso! ¿Qué tenemos por ahí, compadre? Esta es la canción, la grabé con Julietita Venegas. Una canción de mi papá, del maestro Isaac Viña, que está en Monterrey. Me está viendo, eh, por la... Eso que dice, oye, y dice así. ¡Muy bien! Música 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 Oye, si supieras lo que siento Oye, si supieras que te adoro Oye, que por ti me estoy muriendo Oye, que por ti me vuelvo loco Será porque te fui, te de mi vida Será que me dejaste sorperida Será que me dejaste sin consuelo Será que sin congresos yo me muero Por la llena de ropa Claro, claro Mira que yo no puedo mirarte Mira que no dejo de cambiarte Mira que eres parte de mi vida Mira que eres toda mi regla Entonces tú regresas a mi lado Y no hay que saber que yo te quiero Y no hay que saber que sin tu beso Tú debes de saber que yo me muero Buenas pegajas, juro Oye, mi asshole Por eso no quiero que me olvides, por eso no quiero que me dejes, por eso no quiero que te alejes, por eso te pido que regreses. Entonces si regresas a mi lado, entonces tú serás mi consentida, entonces yo seré lo afortunado, entonces serás parte de mi vida. Ya se cansaron, no se cansen, no se cansen porque no avienten todo, no avienten todo porque todavía falta, todavía falta, muchas cosas buenas, muy buenas y maravillosas. Vamos a seguir con ustedes todavía. Vamos a tocar algo que me gané con esta canción, me gané en primer lugar de música tropical, vallenata, cumbiambera, en mi tierra que es Monterrey. Esto que dice así, va. Quiero que me ayude, cuando yo empiece un grito machín, ahí va. No me gustó, güey. Están muy aguados, qué pedo, güey. Ahí me da cuenta. ¡Cumbiambera! 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 Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia que baila Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia que baila Cumbia sabrosa, 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 cumbia sabrosa Y esta es Rubén Piña, arrepáñame los buenos, compadre. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! No, sí, cómo no. El tiempo aquí está bien calculado, papá. Es que se basaron al Big Bang de Londres en el tiempo, así es que agarran la onda. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Qué digo minuto? Segundo, güey. Ni un segundo más. Es que si la rola se termina al tiempo, yo me corto. ¡Cumbia Poder! ¡Cumbia Poder me emociona y dice! ¡Cumbia Poder! ¡Cumbia Poder! ¡Cumbia Poder! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video